y damas y caballeros muy buenas tardes gracias por acompañarnos a un vídeo más por parte de peper son en esta ocasión material especial lo que vamos a cubrir cuestiones de política monetaria más en específico lo que sucedió durante el día de hoy arranque de semana la reelección del presidente de la reserva federal de eeuu yo pago antes de que nos adentremos a lo correspondiente a este material obviamente como es de costumbre les recuerdo que si el material compartido les ha resultado interés pues no olviden darle like al vídeo además suscribirse nuestro canal de youtube y activar la capa de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales adicionalmente no recuerdo en el apartado de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con peper stone obviamente la sugerencia ya lo saben para que las personas que están en el proceso de aprendizaje pues obviamente lo pongan estos conocimientos a través de una cuenta demo y para que las personas que estén interesadas en operar todos los movimientos que se resultan tras este tipo de eventos de relevancia en los mercados financieros obviamente con peper son tienen acceso a todos los principales instrumentos financieros globales arrancamos ya este material y obviamente dado que vamos a entrar ahí a cuestiones pertinentes a la estructura de la reserva federal de eeuu por consiguiente considero este beneficio que le demos un breve vistazo a cómo está estructurado el sistema actual de la reserva federal de eeuu y como podemos observar en pantalla este básicamente cuenta con tres principales pilares donde el primero vendría siendo la junta de gobernadores de la reserva federal el segundo los 12 bancos centrales de la reserva federal de eeuu y ya por último el comité de operaciones de mercado abierto de la red si bien los miembros dentro de cada uno de estos pilares tiene autonomía en cuanto a sus decisiones de política monetaria el sistema de la reserva federal de eeuu como tal está encabezado por un presidente el cual su término o su mandato está abierto a elección en términos de cada cuatro años como bien sabemos el actual presidente de la reserva federal de eeuu es jaron pavo quien fue elegido durante el 2017 por el polémico presidente estadounidense donald trump al este en cierta manera romper una de las tradiciones de no reelegir al presidente en turno de la reserva federal de eeuu quien en ese momento era la presidenta janet jelen obviamente aquí mencionamos que el turno de jaron pavo no inició o su mandato no inició sino hasta febrero del 2018 al acercarse el término del mandato del actual presidente de la reserva federal de eeuu jaron pavo obviamente por consiguiente el actual presidente de eeuu jorge biden se vio en la necesidad de decidir si iba a reelegir o no al presidente jaron pavo o buscar otro candidato dentro de los cuales obviamente uno de los que había resaltado dentro de posibilidades dentro de las posibilidades de que fuera elegido a la un poco más dovis o de perspectivas de política monetaria más expansionistas lyle brainer tras una serie de semanas con cierta incertidumbre en cuanto a si éste iba a ser reelegido a efectos del arranque de la septenaria actual se llegó la noticia de que el presidente de eeuu jorge biden había procedido con la reelección de jaron pavo obviamente aquí hay que mencionar que todavía esto tiene que ser aprobado por el senado sin embargo el presidente de la fed jaron pavo pues mantiene una cierta aceptación en cuanto a los republicanos como los demócratas por consiguiente es muy probable es muy probable que su elección sea aprobada en la cámara alta de eeuu en cuanto a lo que esto representa para las cuestiones de política monetaria como podemos observar en este mapa de las posturas por parte de los miembros ciertos miembros de la reserva federal de eeuu podemos observar cómo se ha evitado en cierta manera elegir uno de los miembros más dovis o con perspectivas de política monetaria más expansionistas como podemos observar la segunda brainer y en cierta manera se ha elegido a un miembro el cual tiene una postura un tanto más balanceada en cuanto a políticas monetarias restrictivas como expansionistas en cuestiones más específicas esto obviamente la reelección de john powell de cierta manera le da le ha dado una continuidad a los planes actuales de ajuste de política monetaria donde en cuanto al programa de adquisición de activos como bien recordamos tras el inicio o tras el colapso generado por las cuestiones de la pandemia obviamente la reserva federal de eeuu procedió a iniciar una vez más el programa de adquisición de activos el cual fue llevado en cuanto a un monto de 120 mil millones de dólares de manera mensual 80 mil en cuanto a activos del tesoro 40 mil millones en cuanto a activos respaldados por hipotecas obviamente durante la pasada reunión del mes de noviembre se había mencionado que se iba a iniciar en cuanto al mes actual de noviembre en la reducción lo que viene siendo como categorizado como el tape en donde el programa iba a empezar a ver una reducción de el monto que iba a estar adquiriendo la reserva federal de eeuu durante los próximos meses esto a un ritmo de menos 10 mil millones en cuanto a activos del tesoro y en cuanto a activos de respaldados por hipotecas en un monto menor de 5 mil millones a manera mensual obviamente esto con la finalidad como podemos observar en pantalla de que se terminara el programa a mediados del año entrante obviamente aquí más recientemente y en base a los fuertes datos inflacionarios que hemos estado registrando ha habido voces por parte de miembros de la reserva federal de eeuu que mencionan que se debería de acelerar el ritmo sin embargo de momento oficialmente nada ha cambiado por consiguiente bajo la reelección todavía por parte de jean pavo esto indica que vamos a continuar con ese plano con ese mapa para la reducción de activos en cuanto a las probabilidades de incrementos de tasas de interés por parte del fmc obviamente como vamos a observar en pantalla estas lecturas son proporcionadas luego de los datos inflacionarios del mes de noviembre obviamente correspondientes al mes de octubre podemos observar que los mercados no asignaban un incremento de tasas sino hasta la reunión del año entrante del mes de junio tras la reelección o las lecturas más recientes podemos aquí ya observar que de hecho estas en cierta manera ya ven bastante equilibrada y en cierta manera ya un poco ahí probable no que se pudiera registrar un incremento de tasas de interés tan pronto como el mes de mayo obviamente esto de cierta manera en manejando la narrativa de que obviamente se le va a dar continuidad a la al al mandato de jean pago y además que se han estado incrementando un poco más los temores de incrementos fuertes incrementos en cuanto a las presiones inflacionarias en cuanto a la reacción de mercados y obviamente en cierta manera en línea con ese incremento de probabilidades de avances en cuanto o de ajustes en cuanto a las tasas de interés obviamente esto ha favorecido ampliamente al dólar estadounidense el cual bueno como vamos a observar en cierta manera primero que nada relacionado al incremento que registraron los rendimientos de los bonos estadounidenses obviamente aquí tenemos en pantalla ese tenor a 10 años ahí vemos claramente como la reelección pues apoyó ese o incrementó los rendimientos bajo la perspectiva obviamente de que se podría ajustar la política monetaria al obviamente no haber seleccionado a la contrincante de jean pago con un perfil un poco más expansionista expansionista obviamente pues esto en cierta manera le da a una más claridad le proporciona una claridad de que se podría continuar en base a busque dar a buscar ajustes en cuanto a volver un poco más restrictiva la política monetaria obviamente esto se vio reflejado en los rendimientos del bono estadounidense a 10 años más ahora sí que más pertinente para los traders a nivel minorista obviamente pues esto estas perspectivas han apoyado fuertemente al dólar estadounidense el cual vamos a observar pues se encuentra en su nivel más alto desde el pasado mes de el pasado mes de julio y aquí obviamente lo que resulta de amplio interés es que se ha quebrantado en base a la más reciente acción de precios del dólar estadounidense ese retroceso de fionacci de 50 por ciento de la operativa bajista iniciada de los máximos de el mes de marzo del año pasado obviamente bajo esta perspectiva ya solamente queda un posible nivel de o queda ahora sí que a considerar ese retroceso de 61 con 80 obviamente si es que la operativa del dólar estadounidense obviamente que estamos hablando del índice x y es el cual tiene en consideración de manera así que pondera los principales socios comerciales de eeuu si se mantiene la operativa por encima de este 50 por ciento obviamente como lo comentaba muy probablemente vamos a ir en camino hacia ese 61 con 80 el cual es en torno a los 97 puntos 74 para el índice damas y caballeros ahí lo tienen ya un breve análisis de lo que ha sucedido en cuanto a la reelección del presidente actual de la reserva federal de eeuu y obviamente ahí los efectos que esto ha tenido en cuanto a los mercados financieros obviamente aquí principalmente enfocándonos en cuanto al dólar estadounidense y bueno si tienen alguna perspectiva diferente en cuanto a lo presentado por favor no olviden compartirla con nosotros en el apartado de comentarios que pasen una excelente tarde hasta luego o